La presidenta electa Claudia Sheinbaum afirma que Javier Corral permanecerá en su equipo de trabajo. Asegura que la pretensión de arrestar al exgobernador de Chihuahua obedece a una persecución, no tiene una base y es una ruta de venganza. La OEA pide al gobierno de Nicolás Maduro publicar las actas con los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. De igual forma, la Unión Europea y 22 países firman una declaración conjunta donde solicitan una verificación imparcial de dichos resultados. La gimnasta Ana Barbosu recibe la medalla de bronce tras la polémica suscitada en la prueba de ejercicios de piso en París 2024, donde los jueces primero le otorgaron la presera a la estadounidense Jordan Scheiss y tras una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo le fue resignada a la rumana. Artistas estadounidenses y británicos como Céline Dion, Rihanna, Phil Collins, Farrell y González, así como herederos de leyendas musicales como Leonard Cohen, Tom Perry y Prince expresan su rechazo a que Donald Trump usa sus canciones en eventos de campaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!